Bienvenidos amigos del canal, si por increíble que parezca un disparo al pie más, ya habíamos asumido que no iba a haber nada especial sobre Rocío Carrasco y por lo visto si Telecinco emitirá dos programas especiales sobre Rocío Carrasco la próxima semana, no saben qué hacer y quieren gastar su última bala, no sé si esto es lo que tenían grabado o no, pero vamos a leerlo, La Vanguardia, la cadena líder de Mediaset ya ha anunciado una doble entrega que se prevé como antesala de la segunda temporada de la docuserie y es que quieren con esto intentar salvar los muebles de algún mes porque cada vez se les distancia más Antena 3 y bueno, están datos mínimos históricos en Sálvame, o sea, rozando el millón prácticamente con unas cuotas de 10 y 12 respectivamente el limón y el naranja, así que cuidadito que es que están a la desesperada, ¿no? Rocío Carrasco contó la verdad para seguir y viva la docuserie en la que Rocío Carrasco narró cómo fue su matrimonio con Antonio Avís Flores y todo lo que continuó en la línea de la vida tendrá una segunda temporada que arrancará muy pronto en Mediaset. Y tal vez por ello, o tal vez por el cúmulo de informaciones relacionada con su exmarido, esta próxima semana Telecinco emitirá dos capítulos especiales. Bueno, me imagino que será una especie de resumen de lo que vamos a ver luego porque al final parece ser que sí van a emitir la docuserie, ¿no? Así lo ha empezado a promocionar Telecinco en los anuncios de su cadena apuntando que será el martes y el miércoles 19 y 20 de abril, el 19 y el 20, sí, las próximas semanas, claro, después de la Semana Santa, en horario de máxima audiencia cuando se emitan estos dos capítulos especiales de Rocío Carrasco en lo que se hablará previsiblemente de la propia protagonista, ¿no? De esta forma se podría adelantar el estreno de la segunda temporada. ¿Adelantar? ¿Adelantar el estreno? ¿En el nombre de Rocío? ¿Adelantar? Ah, claro, porque dijeron en otoño, pero no de qué año. Vale, vale. Llamada en el nombre de Rocío la que se revelarán todos los hechos relacionados con su familia y que ya ha causado gran preocupación en el seno de los moedanos. ¿Habrá consecuencias legales al respecto? ¿Habrá consecuencias legales al respecto dependiendo de qué es lo que emitan ahí después de la denuncia de Gloria Camila contra Rocío Carrasco, perdón, para ver si iba a sacar algún documento de su madre, manuscrito, diario, en fin, se dijo que era un montón de cosas y al final como que no existía, ¿no? Sea como fuera el regreso de Rocío contar la verdad para seguir viva también supone un cambio en la parrilla de Telecinco obligando a retirar productos de la programación como las nuevas entregas de la segunda temporada de Pasión de Gabilanes que hasta la fecha se han ido emitiendo en la noche de los miércoles. Sin embargo, el bajo rendimiento de las nuevas entregas de la vida de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo parece haber impulsado también a Mediaset a tomar una determinación. Habrá que esperar para conocer cuál es la próxima estrategia del grupo audiovisual al respecto. Por el momento, Rocío Carrasco vuelve al Prime Time de Telecinco después de Semana Santa. Insisto, yo creía que esto ya estaba por cancelado y vuelve con dos nuevas entregas y hablando ya de que la segunda parte de la docuserie en el nombre de Rocío tras estos dos especiales que entiendo que son una especie de tráiler, de resumen, ¿no? Vamos a ver más o menos por dónde tiran, ¿no? ¿Habrá consecuencias legales? Se pregunta La Vanguardia, dependiendo de lo que imitan. Ya sabéis que Gloria Camila intervino, denunció si se iba a sacar algún documento que dañase el honor de su madre sin su consentimiento, independientemente de que ella fuera la heredera universal. Una cosa es que ella tenga, sea poseedora, tenedora, poseedora de todo lo que es de la madre. Y otra cosa es que ella juegue con el honor de su madre sin el consentimiento también de la familia. En este caso, Gloria Camila, que fue la que denunció. Dicho esto, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Os esperáis, grandes audiencias. Os esperáis por el morbo, quizás, que repunte Telecinco y los programas de Telecinco a su vez, ya son las 8, Sálvame, Socialite, dejármelo en comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.